Cueste lo que cueste, tenés que ganar San Lorenzo, gritan sus hinchas, responde Estudiantes con Xelaber, Xelaber abre por abajo a la izquierda para Iberbia, Iberbia para Xelaber, Xelaber se viene hacia atrás, perseguido por Bordagaray, la saca para Román Martínez, Román Martínez en cara contra el área, tiene Román, Román para Carrillo, se levanta la pelota, arriba, va para marcar bien Chianze, Zapata con la cabeza, ahí está Román, le pegóol de Estudiantes de La Plata, gol! Gol, gol, estudiantes de La Plata, Román Martínez, Román Martínez, se levantó la pelota, la fue a buscar Zapata, se levantó, subió la pelota, bajaron los aplausos de los hinchas de Estudiantes de La Plata, cae la noche y se levantan los brazos, Román Martínez, un toque de distinción en una jugada sucia, él definió con mucha claridad y limpieza, ante la salida de Pablo Migliori contra el palo izquierdo del arco que da a la avenida Cruz, Estudiantes de La Plata en 34 minutos ahora del segundo tiempo, le gana 1 a 0 a San Lorenzo de Almagro, ¿quién dijo que no está Román? Román Martínez definió notable con un toque distintivo, Estudiantes de La Plata 1, San Lorenzo de Almagro 0. Gol, gol, gol!